Los desafíos de la tecnología argentina son fundamentalmente dos. Uno que es en común con todos los países, que es tratar de ser competitivos, tratar de producir innovaciones que permitan que nuestras empresas sigan exportando, sobre todo a productos de alta tecnología, que son los que requieren personal más calificado, más educado. Y la otra que es más propia de los países de América Latina, los países en desarrollo en general, que es atender a poner a la ciencia y tecnología al servicio de la inclusión social. O sea, tenemos que tener excelencia nuestros científicos, pero tenemos que tener además planes que hagan que aquellos que estuvieron históricamente relegados de quehacer científico y que no recibieron beneficios, sientan ahora la posibilidad de tener un trabajo digno a partir del aporte que la ciencia y tecnología les puede ofrecer. El área del software en particular tiene un gran desarrollo en la Argentina. Nos destacamos por la calidad de nuestros programadores, por la excelencia de nuestros estudiantes de computación, que están siempre los primeros puestos en las competencias mundiales, muchas veces superando a estudiantes de las mejores facultades o universidades tanto de Estados Unidos, de Europa o de China. Lo que es importante es que Argentina también se destaca por la calidad de sus emprendedores en el área del software. Argentina es de los pocos países, tal vez el único de América Latina, que ha creado empresas de software que tienen presencia internacional. Es importante transmitir a los jóvenes que hay carreras con desempleo cero, carreras donde todo graduado va a tener necesariamente un trabajo. Y una de ellas es el software. Todo chico que sepa algo de computación, más aún si termina la carrera universitaria, tiene un trabajo asegurado de por vida. Lo que hemos hecho en estos años es aumentar el número de investigadores, mejorar los salarios, repartir a los científicos, prácticamente duplicar la superficie dedicada a la investigación argentina en muy poco tiempo, aumentar el financiamiento, pero para que esto tenga sentido hay que acoplar efectivamente la creación de conocimiento a la creación de riqueza, es decir, al incremento de la prosperidad. Y para eso estamos trabajando fuertemente en lo que se denomina núcleos socioproductivos. Con un apoyo político que por primera vez en la historia de Argentina fue más allá de una mera mención en un discurso y se tradujo en un apoyo presupuestario que se ha continuado durante todo este tiempo y que se nos permite hoy celebrar estos logros. ¡Gracias!